Y en tanto y en cuanto siga esto en la justicia, sí. ¿Qué va a pasar entonces? Quilosa. Pero ¿por qué no se resuelve, Grondona? Porque ustedes se presentan como duros, como que hay que sancionar, como hay que tomar una decisión, con que no escuchan a Rueda, al juez federal, y sin embargo, Talleres de Córdoba no recibe ninguna sanción. ¿Cuándo empezó esto? Hace 10 días. ¿Cómo 10 días? El viernes. No hace 10 días. La presentación del juez Rueda es de más atrás. Claro, hace 10 días. No, señor, la presentación en la Asociación de Fútbol Argentino fue el día viernes. Pero ¿por qué hacen la presentación? Quiere decir que aceptan recurrir a la justicia ordinaria para resolver un diferendo interno de la Asociación de Fútbol. Que está mal hecho. Que lo sabe Talleres que está mal hecho. Lógicamente, al estar yo en FIFA, ya estoy interiorizado de todo, y ahora estamos tomando los pasos necesarios para poder llegar a la asamblea que nosotros queremos y ver qué posibilidades hay, qué es lo que se hace. Gracias.